Una vez que lo culmine y se compruebe su nivel aprendido con un sencillo examen, iniciará la maestría de su interés. Realiza maestrías en la Universidad Federal de Kazan. Si tu sueño es estudiar en una institución de educación superior con gran prestigio internacional, pero sin costos que resulten ilógicos para tu presupuesto, la Universidad Federal de Kazan puede ser la opción que buscas. Ubicada en la llamada Ciudad Universitaria de Rusia, debido a la diversidad de instituciones disponibles y miles de estudiantes de diversas nacionalidades, la KFU ofrece múltiples programas de maestrías. Más de 100 programas de posgrado disponibles en áreas como Administración, Biotecnología, Tecnologías de la Información, Humanidades, entre otras. Las maestrías tienen una duración de cuatro semestres, al igual que en todas las instituciones rusas, mientras que el tiempo del preuniversitario dependerá del mes de llegada del estudiante. El preuniversitario es el periodo de estudios donde el extranjero aprenderá el idioma ruso. Una vez que lo culmine y se compruebe su nivel aprendido con un sencillo examen, iniciará la maestría de su interés. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!